Buenos días, ¿me puede decir su nombre, edad y a qué se dedica? ¿Qué tal? Buenos días, soy Jesús Romero, tengo la edad de 30 años y bueno, soy profesionista, específicamente soy licenciado en lo que es criminología, así como ciertos cursos y demás relacionados a lo que compete criminalística. Hoy en día fungo como perito en materia de balística en lo que es gobierno del estado y finalmente también me dedico a lo que es la docencia. Como servidor público llevo poco más de seis años y así mismo poco, como docente llevo poco más, de igual manera, poco más de seis años en lo que compete a la docencia. Platíqueme de su experiencia en el campamento Lobos. Respecto al campamento Lobos, tendrá poco menos de un año que supe respecto a este campamento en el cual realizan distintos tipos de actividades para todo tipo de edades, eso es lo que me llamó mucho la atención, que finalmente desde niños, me comentaban los encargados del campamento, que desde niños desde ocho años hasta personas ya mayores llevan a cabo ciertas actividades específicas. En este caso, en lo que compete a mí como tal a mi persona, y como hice mención, me dedico a la docencia, pues finalmente tuve un, tuve el acercamiento a las personas del campamento en el cual pudimos gestionar por ahí una pequeña práctica referente a cuestiones, digamos que de deporte extremo, específicamente lo que compete a rappel y específicamente lo que compete a pruebas de disparo. En este caso, pues llevé alumnos de la materia, o mejor dicho, alumnos de la licenciatura en criminalística de los distintos grados académicos. En este caso, de igual manera, algo que me llamó mucho la atención es que finalmente llevé a alumnos desde muy jóvenes, alumnos desde 17, 18 años, hasta alumnos incluso ya de 40 años, poco más de 40 años, ¿no? Y finalmente la experiencia que nosotros tuvimos, pues fue bastante interesante, que incluso los chavos querían más tiempo. Finalmente, por cuestiones de la logística, pues no se pudo más tiempo, sin embargo, la verdad es que es un campamento muy interesante en donde todas las personas sacaron cierto, cierto estrés en el cual, este, el cual estrés que nosotros llevamos día a día, ¿no? Estrés del trabajo, estrés de la familia, estrés, este, de todo nuestro entorno. Sin embargo, ahí me pudo percatar que había personas que en su vida cotidiana no sacan esa, esa frustración, ese estrés que traen y ya llevando a cabo estas prácticas que hice mención, pues hubo personas que incluso, este, se les comentaba que gritaran, que sacaran todo eso que traían adentro. Al inicio no querían llevar a cabo estas actividades, estas dinámicas, sin embargo, poco a poco, con lo que fue la plática que llevaron a cabo con este, con el sargento que lleva, ex, sargento exmilitar de, y obviamente fundador de este campamento, pues finalmente tuvieron esa, esa apertura hacia todo lo que son sus emociones que tenían, este, ahí resguardadas, rezagadas, ¿no? Entonces es lo que me llamó muchísimo la atención y finalmente, este, pues todos los alumnos que yo llevé quedaron muy agradecidos con esta, con esta actividad e incluso, este, pues ellos quisieran más, ¿no? Finalmente quisieran llevar a cabo más actividades con lo que compete a lo que es este, a este campamento que es el Campamento Lobos. ¿Recomendaría el Campamento Lobos? Sin lugar a duda, finalmente, este, como hice mención, pues es para todo tipo de públicos, público en general, en este caso, pues sí, sí, efectivamente, muy ampliamente lo recomendaría para todo el tipo de público, desde niños que tuviesen por ahí algún tipo de situación, en cuestiones laboral, en cuestiones, perdón, en cuestiones de su escuela como tal, pues para poder canalizarlos y poder llevar a cabo ciertas actividades con ellos, y de igual manera en cuanto a profesionistas, estudiantes y demás, y por qué no público en general, ¿no? Llevar a cabo, este, actividades con estas personas, ¿para qué? Para que obviamente tengan una experiencia nueva, una experiencia que va más allá de la cotidianidad que nosotros llevamos día a día. Muchas gracias. Gracias.